La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Que la lleve en un avión a palanquero. Ay, a palanquero me voy. Palanquero me voy. Ay, a palanquero me voy. Ay, a palanquero me voy. Palanquero, ven y bogar. Que la rumba cubana se va a acabar. Ay, palanquero, ven y bogar. Que la rumba cubana se va a acabar. Ay, que ven y bogar, ven y bogar. Que la rumba cubana se va a acabar. Ay, ven y bogar, ven y bogar. Que la rumba cubana se va a acabar Vaya palanquero, mamá Vaya palanquero, mamá Vaya palanquero, mamá Palanquero, papá Vaya palanquero, papá Palanquero, mamá Vaya palanquero, papá Palanquero, mamá Ven y bogá, ven y bogá Que la rumba cubana se va a acabar Ven y bogá, ven y bogá Que la rumba cubana se va a acabar Ay, palanquero mejor Palanquero mejor Palanquero mejor Ay, palanquero mejor Ven y bogar, ven y bogar Que la rumba cubana se va a acabar Ven y bogar, ven y bogar Que la rumba cubana se va a acabar ¡Epa! ¡Guana la marimba! ¡Guana la marimba! ¡Guana la marimba! ¡Guana la marimba! ¿Dónde coge el avión? Para irme a palanquero ¿Dónde está la fiesta buena? Aunque pierda mi sombrero ¿Dónde coge el avión? Para irme a palanquero ¿Dónde está la fiesta buena? Aunque pierda mi sombrero Ay, palanquero me voy Ay, palanquero me voy Ay, palanquero me voy Ay, palanquero ven y bogar Que la rumba cubana se va a acabar Ay, palanquero ven y bogar Que la rumba cubana se va a acabar Vaya palanquero mamá Palanquero papá Vaya palanquero mamá Palanquero papá Vaya palanquero papá Palanquero mamá Vaya palanquero papá Vaya palanquero mamá Ven y boga, ven y boga Que la rumba cubana se va a acabar Vaya palanquero mamá Vaya palanquero mamá Vaya palanquero mamá Que la rumba cubana se va a acabar 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 Que la rumba cubana se va a acabar